Mi amado, vuelvo a ti, lo lamento Querido padre cansado, vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo y del perdón En tu presencia, en tu fiesta, a celebrar Padre, yo busco tu amor Mi padre, vuelvo a ti Vida tu hijo soy Mi padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Mi padre, vuelvo a ti Vida tu hijo soy Mi padre, vuelvo a ti Ahora que he reencontrado mi camino Quiero servirte y alabarte Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre, que a mi lado estás Que soy tu hijo, me aceptas como soy Solo me pides que viva en sinceridad Sinceridad Padre, yo busco tu amor Mi padre, vuelvo a ti Vida tu hijo soy Mi padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Mi padre, vuelvo a ti Vida tu hijo soy Mi padre, vuelvo a ti Y sabe quién es Los seguidores De la fe Y JL es tuyo Padre, yo busco tu amor Mi padre, vuelvo a ti Mira tu hijo soy Mi padre, vuelvo a ti Mi padre, yo busco tu amor Mi padre, vuelvo a ti Mira tu hijo soy Mi padre, vuelvo a ti 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 Gracias por ver el video